A mí me parece que es la primera vez que yo lo vivo en la escuela. Tal vez lo hayan hecho en otras ocasiones, pero me gusta porque está vinculado todo el personal, me gusta porque no sé a nadie, absolutamente a nadie, por fuera de esa autoevaluación. Y en lo que se refiere a todo el proyecto de la Débora, me parece que contribuye mucho porque es un oído a todo lo que ocurre dentro de la comunidad. Y yo creo que cuando se tiene un oído y se hace caso a ese oído, pues no nos repetiremos. Yo creo que en eso esa autoevaluación sirve para crecer, para mejorar, para ir más adelante y para darle a la ciudad de Envigado y al Departamento de la Nación una mejor escuela de arte que es la que necesitamos. Gracias por ver el video.